Buenos días, mi nombre es Martín Unzueta y soy el director ejecutivo del Centro de Trabajadores Chicago Community and Workers Rights, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Nos vamos a referir esta vez a lo que está pasando con la reforma que tanto están esperando muchos inmigrantes en los Estados Unidos, o estamos esperando muchos inmigrantes en los Estados Unidos, ¿verdad? Y recientemente tuvimos una plática con algunos políticos de aquí, del área de Illinois, y la verdad es que nos decían, bueno, lo que pasa es que no es problema de los demócratas, ¿verdad? Este, el domingo no pudo pasar la anexión que están haciendo los demócratas a el presupuesto de 3.5 billones de dólares, el presupuesto del gobierno federal para los próximos tiempos, ¿verdad? Los demócratas querían pegarlo, así le dicen, ¿verdad? Este, a la cuestión de la reforma migratoria para 8 millones de personas, no para todos, ¿no? Desgraciadamente para 8 millones de tarjetas verdes. Dentro de estas tarjetas verdes estaban incluidos los jóvenes de soñadores, los jóvenes DACA, ¿verdad? Los, este, los trabajadores esenciales, y seguramente pues aquí estamos hablando de los trabajadores del campo, pero también tenemos que ver que otros trabajadores, ¿verdad? Están hablando de los trabajadores esenciales, porque esenciales también aquellos que matan las redes, que cortan la carne, que enlatan la comida, que la ponen en cajas para ser distribuida, que, este, los trabajadores esenciales, los que trabajan en las oficinas de trabajo temporal, ¿verdad? Sería importante que tuvieran algún tipo de alivio, el alivio migratorio. Este, pero desgraciadamente a la, la, una persona que trabaja para el Senado, McDonough, Elizabeth McDonough, fue quien les puso objeciones a su plan. Les dijo que no estaba haciendo un plan exactamente reconciliatorio, ¿verdad? Con todas las políticas de, el, el gobierno de los Estados Unidos. Y, entonces, este plan se, este fue para abajo. A, los, los mismas personas, los demócratas, entre ellos el senador, o los senadores de, de Illinois, ¿verdad? Dijeron que iban a regresar con nuevas propuestas, con nuevas formas, para evitar las objeciones que tuvieron allí en la, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores, perdón. Y, entonces, tratar de, de pasar esto que efectivamente urge, ¿no? Me faltó señalar que también los trabajadores del TPS estaban incluidas en esta, en esta propuesta. Y, bueno, pues, este, estamos, estamos impulsando la cuestión de que podamos hacer una, una demostración aquí en la ciudad de Chicago. No tanto a favor de, de, de la, de que nuestros representantes estén haciendo las cosas bien, más es, tiene que ser una demostración para que se vea la necesidad de nuestra, de nuestra gente, ¿verdad? La necesidad que tenemos los miembros de esta comunidad de que efectivamente tengamos una posibilidad de tener una solución migratoria para nuestros hijos, para los trabajadores esenciales, para los trabajadores de TPS. Es algo verdaderamente importante para nuestra comunidad. Nos estamos manifestando, vamos a hacer una manifestación el 12 de octubre a las 4 de la tarde, ahí en la esquina de Welsila, Michigan. Ahí hay un, ahí hay un espacio donde nos vamos a reunir. Están invitando muchas organizaciones, este, entre ellas ICRAR y otras organizaciones. Nosotros también hemos decidido, como Chicago Community, a impulsar esta, esta manifestación. Tráiganse su cartel, vamos a manifestarnos. Ojalá que venga tanta gente como los que vinieron el domingo aquí a la festividad de la, de la radio, ¿verdad? Del, del, del 105 punto no sé qué. Este, y, eh, ojalá que vengan y que se pongan las pilas, ah, y que vengamos a manifestarnos como debe de ser. Muchas gracias y ahí estamos en la próxima.